hola parceros cómo están en esta oportunidad voy hacia pueblito paisa a comerme la que a mi consideración ha sido la mejor bandeja paisa que he probado a lo mejor quien vea este vídeo me dirá no hay una mejor en envigado otra mejor en el poblado pero de las que yo he probado y que va acorde a toda la tradición porque acá la comen con morcilla en gran parte del país solamente te la dan con chorizo o le quitan el chicharrón o no la dan con carne molida sino con la carne entera entonces acá la dan como es la original no siendo más vamos al sitio acá una caminadita porque se puede subir como pueden ver acá en la vía de carros o esta parte de acá tiene senderos ecológicos o también tiene un paso peatonal para que las personas transiten por él y 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 ¡Gracias! Y este es el lugar donde venden la bandeja paisa que les digo que me comí hace 5 años Está compuesta por la parte tradicional que es el aguacate, el tomate, fríjoles, huevo Y aquí en Medellín es la única parte donde la he comido que la ven con morcillo y chorizo En Cali no la venden de esa forma y en otras partes del país que la he probado de igual manera no la dan así Este es el espacio, aquí esta parte es un poco más económica que la parte de arriba La parte de arriba considero que es más bacana para fotografiar o para hacer videitos Pero si quieres disfrutar de un buen ambiente así natural como ves acá Ahorras también los números entonces aquí estoy con la bandeja paisa Este es el plato más popular que se conoce de Colombia Está compuesto por huevo, chicharrón, carne incluida, nutocilla, chorizo, tostada de plato no tan bien Arepa, la ensalada como tal, el aguacate frío, las cosas obviamente y el arrocito En todos los sectores del país como les estaba comentando no lo dan con tostada de plato no tan propuesto Si puede incluir el colarepa pero aquí está esta variación Este plato se da ahí en más o menos finales del siglo XIX cuando el pueblo antioqueño los arrieros lo conocían tradicionalmente como envuelto antioqueño Ya el nombre de bandeja paisa lo recibió en 1950 en una reunión que se hizo en Bogotá con un hotel Los hotel pues son la parte del turismo aquí en Colombia, la parte hotelera Entonces ahí es el origen de la bandera paisa Bueno ahí les doy un poquito de la referencia Puedo decirles si está tan buena como cuando me la comí hace 5 años Y aparte de eso este es el mejor lugar para comer, que comas de manera económica y lo que les decía En la parte de arriba puede ser más como para el tema de tomarse fotos, hacer videitos Es decir, el ambiente con los colores en el lugar Pero esta parte natural me parece que es más fresca, más bonita A pesar de que no tenga toda la decoración típica Bueno aquí en serio, hasta ahora he probado esto y esto está buenísimo La verificación que yo le daría a esta bandera paisa es de 5 puntos y eso que Lo he iniciado, pero probé lo más rico que son las camas, el rubito, un poco a dos Y todo hasta ahora, todavía en el chicharón no sé mucho Aquí lo voy a probar y... Muy bueno Está muy crocante, que es delicioso y está tan modito Bueno, aquí ahorita les voy a dar la referencia Entonces caminando y entonces, vean un poco de ese platito Gracias, por ver el video Y ahí estáis Y ahí estáis Ya, ahí estáis Pero el camino Quince Ya, aquí estáis Por qué Y aquí estáis Por qué Bueno, así Pero Y ya está. y esto estuvo tan bueno que al final no dejé nadita ya les voy a dar la referencia y que tal me pareció todo bueno, aquí probé nuevamente la bandeja paisa como les dije en cuanto a todos sus ingredientes de una muy buena calidad yo le doy 5 puntos a esta bandeja paisa porque como les digo de todas las que me he comido en diferentes sectores del país que sea desde los llanos orientales, cali, hasta en pasto una vez probé para ver la referencia porque ese es uno de mis platos favoritos siendo acá un pueblito paisa el lugar que hasta ahora en mi vida más me ha gustado una mezcla de sabores una delicia todo y pues espero que conozcan un poco más de la gastronomía de mi país y que este es el plato más representativo los invito a que se suscriban al canal activen la campanita estén pendientes siempre de los nuevos contenidos y si quieren darme alguna referencia de algo que quieran ver acá estoy, atento y si quieren darme un poco más y si quieres ver y si chato